¡Hola amigos de antojitos y changarros! ¿Cómo están? Yo soy Majo y los vengo a súper consentir porque estamos aquí en Chime Cream, un lugar de helados, postres, bebidas y mucho más que me hace pensar que definitivamente más es más. ¡Vamos a verlo! Amigos, estamos aquí con Julie, una de las fundadoras y socias de Chime Cream y primero que nada me gustaría preguntarte ¿de dónde nace este concepto? Claro Majo, pues mira, en sí fue un cambio de negocio desde la pandemia, tuvimos que idear un poquito nuestras posibilidades porque ya sabes, a todos en pandemia nos fue pero fatal, entonces tuvimos que investigar un poquito cómo podíamos cambiar nuestro negocio para que estuviéramos estables, felices y contentos con nuestro negocio que pudiéramos tener. Entonces se nos ocurrió esta idea, este pan es originario de Europa, nosotros tuvimos que adaptarlo un poquito para que fuera un poquito más chilango porque en Europa lo que normalmente hacen es ponerle crema batida por el clima que hace allá, entonces está muy muy frío allá, pero para nosotros hacerlo un poquito más fresco, más nice y pues que se viera coqueto, le pusimos helado. Entonces tú me dices qué tal sabe y ya. Si triunfamos o no con el negocio. Se ve buenísimo. Oye y cuéntame, tú trabajas aquí con tu familia, este es un negocio familiar ¿correcto? Sí, exacto. Sí, sí hay complicaciones y como en lo bueno hay cosas malas y en lo malo hay cosas buenas, pero es un punto de equilibrio que tuvimos que encontrar también mi familia y yo para que estuviéramos bien, para que entre todos hagamos ideas muy padres, para que salga un nuevo topping, un nuevo sabor de helado si queremos. Pues bueno, para todas las personas que nos están viendo y que quieren venir a visitarlos, cuéntanos un poco más dónde están ubicados y cuáles son sus horarios. Pues mira, estamos ubicados sobre el corredor gastronómico de Tezontle, sobre avenida Canal de Tezontle y Portal de las Flores, justo en medio de las dos avenidas estamos nosotros, abrimos de martes a domingo desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche. Súper, pues muchas gracias amigos, yo ya tengo muchas ganas de probar, todo se ve delicioso, entonces vamos. Nada me preparo para los postres que salen de este food truck, por algo este negocio familiar ha llamado tanto la atención de los chilacos, este pan europeo ha ganado popularidad en México en los años recientes. Tiene una textura suave y un toque ligeramente ácido que se balancea perfecto con las coberturas dulces. Tuve la fortuna de entrar a la cocina a que Isra, el panadero de Chime Cream, me enseñara a preparar estos manjares. Déjenme les digo que tiene su chiste, primero se estira, luego se aplana, se enrolla, se cubre en azúcar y por último lo que le da este toque único es que se cocina las brasas. Este paso es el más importante, ya que ese sabor ahumado tan característico del carbón le aporta una profundidad exquisita. Del pan nos pasamos al armado del cono. Se puede escoger desde algo intenso y goloso, como una crema de avellana, hasta algo un poco más sencillo, como una jalea. Se rellena con fruta, se le pone helado y para terminarlo hay una variedad de toppings que hacen que una dulcería promedio se quede corta. Y, aunque no lo crean, después de todo esto, nos queda un postre que pesa más de medio kilo. Así es amigos, lleguen con hambre, porque como si esto no fuera suficiente, se puede pedir refil de helado y de cobertura de chocolate para no tener ni un bocado de pan solo. Yo me armé tres helados, el primero cubierto con chispas de chocolate y relleno con crema de avellana. Por dentro, llevo frutos rojos y encima del helado, una variedad increíble de chocolates. La combinación fue intensa, pero el helado suave y la fruta fresca balanceó a la perfección todos los sabores. El segundo, lo pedí cubierto de coco y adentro crema pastelera, mermelada de moras, uvas y durazno, con cobertura de chocolate encima y, por supuesto, más chocolates. El último fue con almendra por fuera y, de relleno, llevó queso crema, mermelada de zarzamora y fresas. Y, para variarle, le puse cerezas y cajeta encima. No, 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 no. ¡Qué cosa! Yo siempre he sido chocolatera, pero esta combinación me voló la cabeza. Y, pues, ya saben cómo dice, panza llena, corazón contento. Muchas gracias por acompañarme en otra gastroaventura. Yo soy Majo y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!